En la Escuela de Idiomas estamos trabajando para un retorno gradual a la presencialidad a través de cuatro acciones principales. Primera, estamos haciendo un sondeo con los estudiantes y los profesores para identificar sus necesidades y posibilidades para ese retorno gradual. Segundo, estamos trabajando en todo el aforo, estamos analizando el aforo de las diferentes aulas y sedes para identificar la capacidad que tenemos en cada uno de estos espacios, que tantos estudiantes y que tantas personas pueden estar en cada uno de los lugares. Tercero, estamos trabajando en la programación de los diferentes cursos para el semestre académico que inicia en noviembre, buscando que todos los cursos se programen de acuerdo a la capacidad que tenemos en las aulas y de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes y profesores. Y por último, estamos trabajando con la Vicerrectoría de Docencia y con todo el equipo de UDA Arroba para conectar y articular esa propuesta macro de la multimodalidad a las necesidades de la Escuela de Idiomas y a las posibilidades que tenemos en los diferentes programas académicos, de acuerdo a todo lo que vayamos identificando en ese sondeo que estamos haciendo. Desde allí nos estamos preparando para que gradualmente vamos retornando a la universidad. Estamos pensando que este resto de años, este mes de octubre, noviembre y diciembre, vamos haciendo todas las adecuaciones a nivel personal, a nivel familiar y a nivel institucional para que vayamos retornando, de tal manera que gradualmente vamos volviendo a la universidad. Y en enero estemos con un aforo bastante amplio y podamos empezar de nuevo a vivir este campus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!